Hola gente cómo va cómo andan todos bueno estamos en Costa Pobre de vuelta en el camping pero esta vez venimos o sea más para el lado de la derecha digamos donde hay un barrancón todo de piedra me dijo fernando que estuvo limpiando acá abajo así que quedó espectacular en esto piedra no se ve muy bien porque no tengo prendidos los reflectores ahora en un rato seguramente voy a voy a aprender todo y le voy a mostrar bien cómo está todo la verdad una noche pero tremendo hay piedras por todos lados lo único que falta es que me salga una yararada acá abajo así que bueno vamos a ver qué pasa bueno traje una lombrice resarpa miren lo que son estas lombrices tremenda la lombrice y hay un montón así que lo vamos a tirar con lombriz y allá donde tengo la botella tengo unas anguillas y unos cascarudos vamos a tirarle para todo está saltando pescado encima y cerquita así que bueno ahora voy a prender reflector que tengo la moto ahí y bueno vamos a ver si podemos sacar un par de batidas y algo o algo grande esta caleta acá me encanta ahora después se los voy a mostrar bien bueno fui a buscar el destornillador ahí a la cantina porque no traje cuchillo no traje nada 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 y es para sacarle la parte de adelante a la moto y la pechera como ven este es el camping ya se los mostré creo que en el anteúltimo vídeo que tengo así que bueno me vine de manga larga por el tema de que está lleno mosquitos lleno 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 mosquitos así que bueno vamos a prender todo bueno ahora sí ya enchufé el reflector así que tengo una banda de luz y vamos a ver si podemos sacar el traje todo hoy no sacamos nada muy raro así que bueno vamos a preparar todo y Música 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 Y no paso ni cuando no paso ni estoy seguro que no paso ni ni 5 minutos que pico hermoso pati encima este lo vamos a llevar con las fritangas hermoso por ser su primer tiro espectacular tremendo le juro no me estoy mintiendo todavía no tiré la tercera caña terminé de tirar la caña chiquita y pico al toque vamos a seguir tirando ahí está el bigotón y es grande no es chiquito che miren miren que lindo pati primero que sale primer tiro pasa un barco gigante pero gigante acá no va encima así que bueno nos está yendo espectacular miren ahí me pico de vuelta no puede ser si miren ya está picando de vuelta miren miren la tiré recién si ya está agarrado nada nada que locura que locura ahí le dejo la caña el teléfono y lo saco Cypili 2 2 5 ¡Gracias! Me parece que hoy vamos a hacer un desastre con los patis. Tremendo, loco. Otro más. Y al toque pican, enseguida no me pican. Tengo que meter el agua porque si no se nieve. Y es grande también. Miren qué patisito también. Hermoso, loco. Ya van dos enseguida nomás. Dos tiros, dos pescados. Miran amigos, esto es una cosa de loco. Dos patisitos hermosos en dos tiros. Todavía no tiré la tercera caña. Qué locura, loco. Yo no sabía que se podía pescar acá. Yo siempre pescaba allá. Pero es tremendo, loco. Tremendo. Tremendo. Así que... Me parece que hoy nos llevamos más de siete, ocho patis para las casas. Si Dios quiere. Porque es una cosa increíble que no alcancé a tirar. No alcancé a tirar. Y enseguida picaba. Así que bueno, amigos. Quiero sacar algo grande con la chiquita. Yo le tiré con un cascarudo. Acá hay una zanjita ahí. Una zanjita, una caleta, digamos, que entra para allá adentro. Y se ve pescadito saltando ahí abajo. Así que bueno. Ahí le... Esa la dejo ahí. Ahora voy a armar la otra y vamos a tirar con las dos para Bagri. ¡Gracias! Este es el que me falta nunca. ¡Nunca! 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 Bueno, loco. Vaya nomás. Se fue nomás. Así que bueno. Tercer tiro, tercer pescado. Y como vieron, todavía no armé aquella caña. Porque tiro y pica. Tiro y pica enseguida. Ya tiré las tres cañas y como ustedes pudieron ver, con la caña gris, tres tiros, tres pescados. Dos pati y un armadito. Y hace media hora que estoy. Y es tremendo. Hace media hora que estoy. Creo que un poquito más. Cuarenta minutos ahora. Es una locura, loco. Hace un calor tremendo. Ustedes no sé si se preguntarán por qué estoy haciendo. Porque hay videos nocturnos. Pasa que de día no se puede filmar. Treinta y ocho. Treinta y nueve. Cuarenta. Cuarenta y uno. Es una locura el calor que está haciendo últimamente. Así que. Por ahora voy a mostrar estos videos nocturnos. En diferentes lugares. Así que bueno. Si llevo a sacar algo más. Se lo muestro. No. 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 Bueno, unos chiquitos tenía que salir, creo que ya sé lo que es, sí, son luminosos. Este es como el paticito, miren como le brilla la panza, el famoso luminoso, así que bueno, este se va a ir al agua también, bueno loco, vaya nomás tranquilo, así tengo todo hecho yo, tengo la moto ahí, ahí tengo la bolsita, el destornillador, la botella con agua, la sombrice, el trapo, tengo todo prácticamente, acá tengo las poderosas, está lindo voy a pescar ya el camping, pero me quiero quedar acá, si saqué todos los tiros que hice, todo pescado, así que, esa todavía no la saqué, debe tener algún paticito seguro, así que bueno, vamos a encarnar este y vamos a tirar la vuelta. vamos a tirar la vuelta, vamos a tirar la vuelta. miren que amarillito amigos, hermoso, ahí cerquita nomás se enganchó. otro va para la fetanga, así que bueno, vamos que llevamos tres, creo que ya sí, ya hace una horita que estamos, así que, así que por lo menos, es tremendo, la fritanga que no vamos a hacer, si esto sigue así, la fritanga que no vamos a hacer, me flechó acá el bagre ese, de arriba me clavo a penita, pero, bueno boludo, pero bueno, vamos a seguir tirándonos más amigos. vamos todavía, otro paticito más hermoso, viste, ya sabía que era como los primeros. hermoso paticito, está saliendo uno tras otro ahora, otra vez se ve que arrancó, está inquieto loco, así que bueno. qué lindo che, ahí no enfoca, ahí está, miren qué lindo que es, todo hermoso che, vamos que llevamos cuatro, miren, me parece que esta pide, no sé si en tu rato, no sé si en tu rato me hago semejante fritanga. tengo todo ahí abajo de la moto para hacer una, así que bueno, lo que dice que empezó a ser, calor de vuelta gente, calor de vuelta empezó a ser, así que me tuve que sacar pantalón porque me estaba cocinando, me traje la, esta que, me la traje mojada ya digamos, o sea porque el calor que hizo hoy, hoy hizo 39 grados, así que bueno, la verdad la noche es luna llena, miren, dice que con luna llena no sale nada, no sé quién dijo eso pero yo no le creo, así que bueno, vamos a seguir. Otra marieta más gente, feo che, chicos bueno, esta se va al agua también, un padejito chiquito, ah, un patejito, miren, patejito, uh, se trago el anzuelo, miren, este lo vamos a alargar porque es chiquitito, cuando se traga el anzuelo mayormente gente, miren, me meten en el dedo pero no tan, no tan profundo, le agarra la pelita en la boca y sale, sale solo, ve, al pescado no le pasó nada, así que bueno, vamos a alargar, me vas al agua papi, traeme alguno grandote por favor, dame suerte, ahí está, te va, sí, te fuiste, te fuiste, te fuiste, jugó que loco, ahí está, miren que bicho raro che, lo enfoca re bien encima, no se me queda quieta la mano, ahí está, ahí está, ah, que bicho feo, y eso que chiquitito, miren, chiquitito, bueno amigos, vamos a seguir metapatizadas, linda pesca estamos metiendo gente, la verdad, hermosa pesca estamos metiendo, la noche que nos tocó encima, espectacular, espectacular, así que bueno, queremos sacar un paticito medio lindo, uno de más o menos de un kilo y medio, así que ojalá que se nos dé, estamos sacando todo paticito, todo medianito, son lindos para fritanga, chiquito era el pati que largue recién, eso que ya saqué, ya son lindos, son, eso lo cortaban cuatro veces, cinco veces y lo sé en rodajitas, saben lo rico que no, así que bueno, si saco otro más, hacemos una fritanga. Otro hermoso paticito aquí, Otro hermoso paticito, este sí, este lo dejamos, así que bueno, otro por el balde. Otro hermoso paticito, este sí, este lo dejamos, así que bueno, otro por el balde. Bueno amigos, ya vamos sacando unos cuantos, ché, así que ahora voy a buscar un vidrio por ahí, me voy a hacer una fritanga y ya con eso ya nos vamos a despedir, ya demasiado. Así que bueno, vamos a buscar un vidrio por ahí, la verdad el pique es espectacular, espectacular, encima me olvidé el cuchillo, yo tenía ganas de hacerme la fritanga bien temprano, pero bueno, vamos a buscar un vidrio por ahí y bueno, vamos a ver si podemos hacer la fritanga. Ya dejé todo acomodado acá para hacerlo, prendo ahí abajo un poquito y tengo las cañas acá nomás, no sé si aquella está picando, ché, aquella, está medio doblada, pero bueno, vamos con un vidrio por ahí. Si lo puedo cortar dos tejitos más acá, chau. Como me olvidé el cuchillo loco, qué chico. Un laberador, capricoletero, que se acusara entre los pilares y los councillors en 30. gio Flavio Martático M cambревada directa con él想abunda con su longitud y tanto por ahí, pero bueno, en este momento se pueden enfrarme que la fritanga pleintendogieux, por ahí en que este momento se dicen que hablanjo en 23, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video